Mi padre, por ejemplo, fue esa persona, ¿no? Que me decía, yo no tengo un canal de televisión, tienes tiempo a cambiar de idea, porque claro, es natural, y tú lo sabes como padre y los que están en sintonía también con nosotros en este en vivo, que muchas veces tenemos que darle a nuestros hijos el beneficio de la duda, porque pueden estar coqueteando con una profesión que no es su pasión de vida. Y él muchas veces me tanteaba, yo lo felicito por la manera en que lo manejaba, porque me decía, Mariela, yo no tengo un canal, el día que te despidan o que pase algo, ¿qué va a pasar contigo? Y él estaba muy preocupado al punto de que yo entré a un IBE a estudiar diseño de interiores y fui un fiasco, Irving. Después entré a estudiar publicidad en APEC y ni te cuento, todos los trabajos me los mandaban a repetir semanal. Y ya en APEC sí le dije a él, papi, he tratado, he puesto en mi parte, no voy para ninguna de las dos, vamos, a mí me encanta la comunicación y el diseño, por ejemplo, arquitectónico, no realmente, pero sí me gusta decorar mucho en casa, pero de ahí a que nos guste algo, a que sea nuestra pasión, hay una diferencia abismal y yo creo que es la misión personal de cada una reconocerlo, porque cuántos no, Irving, tenemos que escuchar en esta industria, cuántas decepciones, cuántos momentos en los que decimos, voy a tirar la toalla, pero cuando el amor es tan fuerte por lo que hacemos, por esa pasión al oficio que realizamos, no hay circunstancia difícil, no hay crisis, no hay problema tan grande como para hacernos dudar de la decisión que hemos tomado. Entonces yo en ese sentido me siento buena hija, porque como le tenía un amor, le tengo a mi padre tan grande, un respeto, dije ok, déjame complacerlo, quizá me enamoro de la publicidad o del diseño arquitectónico, pero no, no estaba siendo fiel a la voz de mi corazón. Y yo creo que aquí lo que tratemos de conversar nosotros en este poco tiempo es llevarle eso a la gente, a los adolescentes, a los adultos, porque no hay edad, es que nunca está. No, 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 eso no importa, yo relajaba mucho a un compañero mío que es paz de cáncer, que nosotros empezamos a trabajar justo, pero él venía de otras carreras y era mi compañero en Perdón a la Hora, y yo le decía que él era compay segundo, el compay segundo dominicano, porque se pegó después de viejo. O sea, no hay tiempo, incluso cuando tú, que es lo que yo le digo a todo el que sueña con algo, vamos a poner el peor de los casos. Imagínate que no lo logres, intentándolo, ¿es maravilloso? Uf. O sea, cada vez que yo entraba a un canal, que yo me sentaba a decirle a una gente que yo quería poner un programa, esa locura yo me la disfrutaba, como tú no te imaginas, o sea, intentándolo, para mí la vida era maravillosa, aunque no lo había logrado. Entonces, vamos a suponer en el peor de los casos, no lo lograste, pero qué buena vida hiciste buscando tu sueño todo el tiempo. Pero total. Yo me daba, yo me di cuenta definitivamente que era mi pasión, porque un día me puse a hacer, no recuerdo dónde lo escuché, era lo único que yo estaba dispuesto a pagar para hacerlo. Wow. Increíble. O sea, era lo único que yo decía, bueno, si a mí me llaman para ingeniería, para yo ponerme a construir un edificio hay que pagar, si es tal cosa, hay que pagar, médicos, para yo operar una gente hay que pagar. Ahora, yo daría, cuando yo trabajaba en el banco, por ejemplo, yo daría mi sueldo completo para que me dejen subir a un escenario 15 minutos. O sea, yo lo hubiese hecho al revés, yo lo hubiese pagado al público. Por favor, déjeme hacerle esto 15 minutos. Increíble. Cuando tú encuentras algo por lo que tú puedes, por lo que tú te atreverías a pagar para hacerlo, yo creo que esa es tu pasión. Totalmente. Yo creo que la manera en la que lo has podido describir es muy fácil de asimilarlo. Cuando tú eres el que está dispuesto a dar algo tuyo para poder tener ese escenario, ese lugar para realizarlo, ya te sientes realizado. Hablabas ahorita de la importancia del riesgo, de tomarlo sin importar los resultados. Y yo creo que lo debemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el profesional. En este confinamiento, en mi caso, por ejemplo, he perfeccionado la habilidad, perfeccionado dentro de lo que yo podía hacer, ¿no? La habilidad culinaria. Hago unos platos que me quedan tan ricos y bonitos que le hago fotos para la familia y lo comparto entre nosotros. Pero yo misma, y es un ejercicio maravilloso de autoestima, me felicito, me reconozco no solamente el esfuerzo, pero también los resultados. El hecho de poder estar aprovechando mi tiempo, siendo productiva, ver que mis hijos me piden más, o que me dicen mañana me preparan lo mismo mamá, o que tienen memoria del plato que más les ha gustado. Esa es la satisfacción del deber cumplido a nivel personal, humano. Porque no todo es el trabajo, no todo es la televisión, el casting que sí me eligieron o el que no me eligieron. Yo tengo aquí algo que te voy a mostrar, a ver, solo un segundo. Mira, te cuento. Este es un libro, como se dan cuenta, de aprender francés. Y yo, cada vez que me encuentro con él, y me río mucho. Y te digo, ¿por qué? Yo fui a París el año pasado y venga, yo amo París. París, pero decidí, que como ya hablo muy bien el italiano, no voy a decir perfecto, pero lo hablo muy bien, hablo el inglés y el español, quería aprender francés. Y ha sido un desafío, un reto, porque me parece súper complicado y tienes que hablar desde la garganta. Y cada vez que veo el libro, me río. Pero me río no porque no he aprendido el francés, sino por cómo mi personalidad le fascina. Encontrar retos, no fáciles, porque fáciles los hace cualquiera. Pero sí rato que impliquen algún grado de dificultad para dar mi mayor potencial, porque sé que aprender idiomas nos ayuda en muchos aspectos a nivel de salud mental, porque creo que estamos en una etapa de vida en la que si no podemos salir y socializar ya tanto, pues vamos a aprovechar las horas que tenemos en casa. Y este libro, no lo he guardado dentro donde tengo todos mis libros, porque me recuerda esa habilidad que tengo y que quiero maximizar de querer aprender siempre algo nuevo. Entender que nunca es tarde para un nuevo idioma, una nueva carrera, una nueva habilidad. Porque eso... Pero te mantienes viviendo de la pasión. O sea, todas esas cosas que quieres aprender son cosas que disfrutas, porque a veces yo me encuentro con compañeros y discutimos eso mucho, cuando el negocio se choca con la pasión. Que tú tienes que hacer algo que quizás no te gusta mucho y te tienes que sacrificar un poco. Algunos somos un poquito más radicales, algunos que si no lo disfrutamos, mejor no lo hacemos. Tú has tenido ya después que estás en tu área, en lo que te gusta, que hacer cosas que no te gusten tanto. Bueno, tú sabes que ahora que tú me lo mencionas, como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Me he dado cuenta de que no, de que he sido tan, tan afortunada o tan terca de que a lo que le he puesto mi atención y mi energía y mi pasión ha sido lo que siempre me ha gustado. Porque no necesariamente te digo que he soñado con aprender francés, no. Pero me gusta mucho París y porque quiero decir, en vez de hablar tres idiomas, hablo cuatro. Y quizás mañana aprendo portugués porque mi hermana vive en Brasil. Es decir, yo sí creo que la relación estrecha que hay entre buscar tu pasión y encontrarla y reconocerla y ejercerla y que ella te dé resultados y que te dé beneficios y que pueda convertirse en tu estilo de vida y de lo que puedas vivir el día de mañana, es un privilegio enorme. Por eso yo sería incapaz de quejarme de que en este momento de mi vida, por ejemplo, con lo que estamos viviendo todos y tengo más trabajo y yo te escribía cuando me dijiste estamos listos para el aire, te acabo de hacer una entrevista, pero no fue la única que tuve. Tuve dos, ayer tuve dos. Pero no hay cansancio cuando haces lo que te apasiona y lo que amas. Pero cuando ya lo ves como un trabajo, lo que dijiste, ¿no? Como una necesidad de que lo voy a hacer porque me va a ir bien. Vamos, me encantan también los negocios en los que pueda haber un futuro y que sepas que pueden ser productivos. Pero si tú mañana me llamas y me dices, vamos a hacer una obra y de repente me empiezas a dar el perfil de la iniciativa que a ti te apasiona y a mí no, yo voy a ser muy sincera y te voy a decir, Irving, como que no me veo ahí. Y yo creo que es importante reconocer dónde no nos vemos también. Es lo que yo digo, si ya nosotros escogimos y cruzamos tantas cosas y nos arriesgamos tanto, ¿por qué tenemos que hacer? Bueno, te confieso que cuando empezó todo esto de la cuarentena, la reinvención, que hay que reinventarse. Y mucha gente me hablaba de hacer, por ejemplo, el show que yo estaba haciendo allá de ir a Inglaterra y yo, hacerlo por Zoom, que con un cobro. Y yo decía, eso no es. Porque yo lo que amo es hacerlo con el público ahí. Sí, pero tú tienes que reinventarte. Sí, pero yo quiero reinventarme con algo que me llene. Yo no me puedo reinventar obligado, yo prefiero quedarme centrado. Y me surgió, de verdad, de verdad, de verdad, estas conversaciones diarias. Tú no te imaginas cómo yo me las estoy grabando. O sea, yo disfruto cuando no te imaginas esto, hablar contigo hoy. Ayer tuvimos una conversación hermosísima también. El yo poderle decir al público, ¿por qué yo admiro a esas personas? Que la gente sepa, yo me he disfrutado de esto y he podido lograr reinventarme, pero haciendo algo del corazón. No reinventarme, bueno, porque hay que hacer los shows por Zoom, no lo voy a hacer. Exacto, exacto. O porque te lo dijeron. O porque la gente, como tú me decías, te insistía, hazlo por Zoom y reinventate. No, yo creo que la clave para reinventarse, sea en esta época o en 2022, cuando estemos viviendo otra situación, al final es escuchar siempre, volvemos al tema original, la voz de tu corazón. Tú no solamente te estás disfrutando de estos lives y estos encuentros, pero tus seguidores, como yo he visto en tus publicaciones, lo que te escriben, están recibiendo el mensaje, están disfrutando contigo y aprovechando además las anécdotas, las historias, y modo en el que cada invitado de alguna forma puede inspirar una persona. Con una persona que tú logres inspirar en cada encuentro que tienes a través de estos Instagram Live, ya has logrado el cometido. Yo creo que no solamente se trata de qué me satisface a mí, porque tenemos sobre todo en este momento que estamos viviendo esta pandemia, de esta crisis mundial sanitaria, tenemos que aprender la importancia, el valor enorme que se esconde detrás, de que lo que yo hago también de alguna forma toque vidas, saque sonrisas, le cambie la perspectiva de vida a muchas personas. Y yo sé que hay tanta gente preocupada, angustiada, ansiosa. Tú me hablabas ayer del live que tuviste con la esposa de Marcos Yaroy, de Laura Cárdenas, que tiene un talento increíble para llegar a masas, porque la he visto poder compartir su testimonio de vida. Y yo sonreía mientras te escribía, porque al final esa debe ser la meta personal tuya y mía, y de todo lo que está en línea, de todo el que tiene una red social hoy en día. Vamos a usarla para no solo empoderar, es un término que hemos escuchado mucho y que es válido que se use, pero si vamos a abusar de él, vamos realmente a utilizarlo para construir, para que nuestra labor, para que nuestro vehículo de comunicación, sea el de brindar ánimo, energía positiva. E insisto, cuando nos llega un mensaje de una sola persona que mañana a mí me diga, te vi en el live de Irving y comparto contigo equio experiencia, o ¿sabes qué? Tenía dudas sobre un negocio que quería emprender porque me da miedo que me falte el dinero el día de mañana. Poder decirles que el miedo no es el lugar en el que tenemos que estar, ni permanecer, ni recibir, porque estamos en una época donde es fácil entrar en el pánico de qué va a pasar mañana. Pero es nuestra decisión al final del camino, saber cómo reaccionamos a lo que nos está pasando a todos, porque esto no solamente es en República Dominicana, Miami está igual, Europa está igual, California, como Latinoamérica. ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?